Plano de talla de instrumentos, toma uno Yo te mando esta canción con viento A tus pagos de Chimpay A tu piu quemazo adentro Seferino Un botín de guerra fuiste voz Del fusil y de la cruz Comercial Expedición Seferino Tunehuen de joven machi Vive en el río y la meseta No es estatua de invasor Seferino Hoy que muchos te piden milagros Yo te pido este tema Salvemos la madre tierra Seferino Pie de piedra siempre pisando esta mapa Y volviendo con la fuerza De un viento ancestral Salvemos la madre Salvemos la madre Salvemos la madre De un viento ancestral Seferino Salvemos la madre